El pastor evangélico Omar Manzanares dio a conocer que es grave la situación que atraviesa la iglesia católica, ya que al ingresar a los templos por parte de personas a agredir, va a generar un conflicto político y religioso. Hay personas que en realidad no están practicando la palabra de Dios y lo que andan haciendo es alborotar nada más. Entonces yo lo que puedo hacer es un llamado, que si realmente somos creyentes, que mantengamos la cordura, el respeto, que nuestra fe no se vea quebrada ni manipulada por ninguna razón. Entonces considero que se respeten las iglesias, que independientemente sea de cualquier denominación. Yo soy pastor evangélico, pero tampoco apostólico, pero no me gustaría que llegaran a mi iglesia a dañar, a golpear. Porque, por ejemplo, las iglesias lo que hacemos, en nuestro caso, es orar, orientar a las personas, que nos mantengamos siempre con la cordura, siempre en la fe y la esperanza. Y la esperanza que tenemos nosotros como pastores es que un día brille la justicia, la paz y la tranquilidad, todos juntos en armonía como nación. Manzanares afirma que para que haya una reconciliación verdadera, tiene que ser practicante de la fe y de la palabra. Porque no podemos reconciliarnos si no somos practicantes de la fe, si estamos odiando, si decimos tener a Dios en nuestras vidas, si decimos profesar una fe cristiana, que la fe nos indica a través de la palabra que tenemos que buscar la paz, la reconciliación. Entonces, si no somos practicantes de la fe, no vamos a poder reconciliarnos, porque la reconciliación verdadera es cuando somos verdaderos cristianos, somos verdaderos creyentes de la palabra. Entonces, ya hay una transformación en nosotros, pero si no hay esa transformación, no puede haber reconciliación. Noticias 12, Darlen Tellez.